hola chicos les traigo nuevo para el canal y hoy les traigo una video reacción de gacha like de mi amigo el coronavirus así que si estamos con esta coronavirus les puse un pan sobre eso así que el like de este video suscribirte y hoy vamos a ver esta esta video reacción de gacha like de mi amigo el coronavirus así que antes que nada quiero que le den un gran like este video y bueno y empecemos tienen el canal del creador en la descripción o sea de esta persona y vamos a empezar mi amigo coronavirus ahí empieza la intro Kaori Chan se llama el canal así que lo tienen en la descripción está ahí tranquila con la computadora para que saben que es las 10 y 2 de la mañana de la noche y tiene plata ay se cayó puede ser Dylan voy a comprarme un nuevo reloj de miniso de miniso que es eso chicos díganme en los comentarios que es voy a comprarme un reloj de miniso que es miniso un reloj de miniso bueno bueno vamos a empezar con esta historia con esta video reacción es una video reacción de mi amigo el coronavirus así que ahí está chicos bueno ahí está ¿tienes dinero? dijo el amigo y ella es como que no tiene o si tiene si si tiene tiene harto dinero entonces para que le pidan mis ahorros ah le robé el dinero no puede ser le robé el dinero al amigo que de ella bueno eso voy a buscar el reloj ahí está Kaori Chan y se encuentró el coronavirus se encontró ¿en dónde estará el reloj? dijo Kaori Chan hola soy el coronavirus y he venido para darte un mensaje muy importante vas a morir el coronavirus ahí lo escucharon no me desconcuentro no descon... ¿qué? ¿qué dijo? espere chicos porque no alcanza a leer ahí está he venido para darte un mensaje muy importante vas a morir no me desconcentres en mi búsqueda ahí le dijo Kaori Chan así que dale like este video, suscríbete y ahí está chicos esta persona que es Kaori Chan que tiene que ser la dueña del canal que la voy a dejar en la descripción y dijo no me desconcentres en mi búsqueda ahí está el coronavirus y Kaori Chan vamos a ver con qué se encuentra y con qué más bueno ella es como que le robó el dinero al amigo de los ahorros o sea le quitó el dinero al amigo que ella tenía esto y que estaba en la casa preocupado y después se puso a llorar porque Kaori Chan le quitó los ahorros que tenía allá o sea el dinero y vamos a ver con qué se encuentra más esta historia esta video reacción que me parece a mí mejor esto de la mejor video reacción de gacha like que he visto entera no esto he visto más mejor pero si quieren más gacha like veo reacciones quiero que le dejen mucho like suscribirte y ahí está no me desconcentres con mi búsqueda o sea que quiero asesinar a gente ¿no? creo que sí pero bueno chicos vamos a mirar cómo sigue esta historia del coronavirus lo va a comer la nariz dice no me desconcentré en mi búsqueda ahí está me caes bien soy al coronavirus solo corona ah es como un personaje pero tiene una corona de un virus así que ay dios bueno este es el personaje que tiene es un personaje que tiene corona ahí está esto es verde no sé cómo se creó en este personaje que es me da chiste este personaje de gacha like solo corona bueno y corona de qué y bueno está llorando ahí le salió una gotica de gata de lluvia que es el rocío bueno es una canción que yo la dije pero no pasa nada bueno chicos vamos a seguir con esta historia de gacha like dice solo corona o sea que quiere asesinar a gente y todo esto pero bueno vamos a empezar con la gente con a ver si asesina a gente este corona que es como un personaje de gacha like vamos a ver cómo sigue ok yo soy Kaori o sea la dueña del canal también me caes bien le caes bien a un coronavirus ay dios no puede entender que este personaje le caiga bien un personaje que sea un virus o sea un virus un virus o sea el virus que nos está matando todo el coronavirus ok yo soy Kaori también me caes bien le caes bien a un coronavirus no puede entender bueno vamos a seguir con esta video reacción de gacha like ahí está seamos amigos o sea que quiere ser amigo de un coronavirus ay chicos no puedo no puedo entender esto que me cae en la cabeza bueno chicos vamos vamos a continuar con esta video reacción de gacha like seamos amigos quiere ser amigo de un coronavirus de un virus que nos quiera asesinar a todos ¿entiendes? seamos amigos claro quiere ser amigo de una humana para después matarla ¿no? eso es lo que va a pasar ahí está chicos hola Dylan y Kaori fue a comprar un reloj de miniso ¿queda un reloj de miniso? no sé ok la esperaré ahí llegó Kaori y el coronavirus el amigo coronavirus ¿quién es él? se llama Corona y es mi mejor amigo y venimos a ver videos de gatos kawaii no puede ser no puedo creer que hay Kaori que ha enviado de inmediato el tipo no me da buena espina deberíamos despiarlo para ver de qué se trata ¿puedes bajar Leslie? aush una hora después murió por el si yo le dije que iba a morir por un virus fue un largo viaje para venir a acampar ay Dios no puede entender que sea un amigo de un coronavirus o sea un virus y terminó al final muriendo Kaori en la persona de este canal de este personaje del canal o sea el canal de ella o sea bueno chicos fue un largo viaje para venir a acampar si dijo y a mi que así debemos descansar dijo ella what the fuck me quedo con que que llegó el coronavirus y lo van a matar si lo van a matar a todos yo le dije como mató a Kaori que después terminó siendo amiga terminó siendo amiga rápido un cubrebocas están enfermos además de avisarme a Kaori sobre el coronavirus Kaori el coronavirus es malo ok que dijo pero chicos porque quiero mirar que es lo que dijo rápido un cubrebocas están enfermos tenemos que avisarle a Kaori sobre el coronavirus bueno ahí está chicos que le dice Kaori el coronavirus es malo tenemos que curarte o sea que ella también se enfermó no todavía no ha muerto chicos yo dije como que el personaje está muerto yo dije que ya estaba muerto no no está muerto Kaori el coronavirus es malo tenemos que curarte bueno ahí le dijo bueno chicos esto ya volvemos otra vez porque necesito hacer una necesito mirar cómo termina esta historia y bueno chicos le dice este personaje a Kaori Kaori el coronavirus es malo tenemos que curarte eso ya son como que médicos no le dicen Kaori Kaori el coronavirus Leslie creo que tengo coronavirus o sea que ella es la morada se llama así ay se murió Dylan no Karen se puso mal después de un año Leslie escapó hacia el pueblo norte esquí 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 o sea que no ayuda a nadie a curarlo un pájaro con su mamá vio a ellos que están enfermos y se fue ya sé Karen hola ajá adiós solo dijo ja hola ajá adiós se fue el coronavirus ahí está el coronavirus uy no este sonido me asustó gracias por ver el video ahí está ya sé que fue muy random pero bueno nos vemos luego adiós dijo cabrilla la dueña del canal bueno chicos ahí escucharon la música ahí me gusta esta música ay bueno chicos esto ya volvemos otra vez y bueno chicos hasta acá vamos a llegar a este video si les gustó no olviden dar mucho like suscribirte y esta video reacción está le tengo el canal en la descripción de esta hora de este video de esta video reacción del canal y recuerden que hice otro video este coronavirus o sea otro video reacción de Gacholix de este mismo estilo que fue hace un mes así que el like ya se vio suscribirte y bueno chicos hasta acá vamos a llegar a este video si les gustó envíenle un like un gran like suscribirte y ahora sí les digo que será hasta un próximo video chao próximo video mañana nos vemos otra vez chau